La 19 Compañía de Bomberos Voluntarios de San Pedro Zacatepeques recibió de la organización no gubernamental ASDESARROYO el aporte económico para cambiar el techado que por los cambios climáticos y por el tiempo, en años que ya tenía, estaba en mal estado. Este techado salió por 55 mil quesales y el techado pues ASDESARROYO va a poner 50 mil y por parte de la compañía se van a poner 5 mil quesales. Pues ese techado tenía 15 años, pero como era de madera se nos fue apolillando la madera, ya goteaba mucho esa galera y ellos vinieron y nos preguntaron cuál era una necesidad urgente aquí en el cuartel de bomberos. Entonces nosotros le dijimos que nos surgía el techado del cuarto de máquinas donde se mantienen 5 unidades que están al servicio del pueblo. En representación de la organización no gubernamental ASDESARROYO, el gerente a nivel nacional manifestó que ayudan a varias instituciones sociales que prestan un servicio importante como en esta ocasión los bomberos voluntarios. Es así como durante estos años hemos venido apoyando a varias instituciones que tienen un servicio hacia la comunidad. En este caso nos acercamos a la 16 estación de bomberos y a la 19 de acá de San Marcos y San Pedro respectivamente a fin de determinar cuáles eran sus necesidades y que podíamos apoyar. Y se nos plantearon una priorización de necesidades. Una de ellas es la que estamos atendiendo en esta oportunidad. Apoyar a instituciones de servicio como los bomberos voluntarios, entre otras, es una tarea de todos los ciudadanos de un municipio. Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Enrique de León.